Las Ligas Provinciales y Clubes Participantes Participan dos clubes representantes por cada una de las Ligas Provinciales afiliadas Lima, Barranca, Guaral, Guaura, Guarochirí, Cañete, Canta, Yauyos La Liga Provincial de Hoyón participará solamente con un solo representante Además el Club Cultural Géminis que participó el año pasado en la etapa regional 2012 Los clubes deportivos participantes deberán de estar inscritos en los registros federativos De la Liga Departamental de Fútbol de Lima Con el periodo de funciones de la Junta Directiva actualizada Artículo 6, disposiciones administrativas Cada club participante enviará al Director de Técnica Deportiva A más tardar el día jueves 1 de agosto del 2013 hasta las 8 de la noche A. Relación de la Junta Directiva, Comando Técnico y Personal Auxiliar B. Acreditación de su delegado titular y suplente C. Telefax o correo electrónico D. Fotocopia del DNI y fotografía del Presidente, Tesorero y Delegado E. Domicilio Legal de la Institución para Notificaciones F. Relación Provisional de Jugadores Participantes Y copia del DNI que identifiquen al jugador el mismo que será consignado en el carnet de cancha La lista definitiva de jugadores con la numeración del 1 al 25 asignada a cada jugador Será presentada hasta un día hábil antes del inicio de la primera fecha del torneo G. Acreditación de estadio principal Y 2. Alterno en la jurisdicción provincial Artículo 7. Estructura del Campeonato 1. El Campeonato consistirá en 5 fases Utilizando el sistema de eliminación simple En partidos de ida y vuelta Otorgando 3 puntos por partido ganado Y 1 punto por partido empatado Y 0 puntos por partido perdido 2. Mediante sorteo se formarán 9 grupos Entre las ligas provinciales participantes Y el club de la etapa regional Región 4 Copa Perú 2012 Jugando el campeón de una liga Contra el subcampeón de otra liga Clasificando los 9 ganadores de grupo Y los 7 clubes perdedores mejor ubicados Para determinar la ubicación de los clubes perdedores Se aplicará el siguiente criterio en orden excluyente Mayor puntaje Mejor diferencia de goles Más goles a favor Menos goles en contra Y si persistiera en puntaje y goles Se hará un sorteo 3. Primera fase clasificatoria Clasifican 16 clubes a la siguiente fase 4. Segunda fase octavo de final Los clubes clasificados jugarán de la siguiente forma Ganador del grupo 1 Frente al clasificado número 16 Que forman el grupo A Ganador del grupo 2 Frente al clasificado número 15 Que integran el grupo B Ganador del grupo 3 Frente al clasificado número 14 Que integran el grupo C Ganador del grupo 4 Frente al clasificado número 13 Que integran el grupo D Ganador del grupo 5 Frente al clasificado número 12 Que hacen el grupo E Ganador del grupo 6 Frente al clasificado número 11 Haciendo el grupo F Ganador del grupo 7 Frente al clasificado número 10 Haciendo el grupo G Y el ganador del grupo 8 Frente al ganador del grupo 9 Haciendo el grupo H En la tercera fase cuarto de final Los clubes clasificados jugarán de la siguiente forma Ganador del grupo A Frente al ganador del grupo B Haciendo el grupo número 1 Ganador del grupo C Frente al ganador del grupo D Haciendo el grupo número 2 Ganador del grupo E Frente al ganador del grupo F Haciendo el grupo número 3 Y el ganador del grupo G Frente al ganador del grupo H Haciendo el grupo 4 Cuarta fase semifinal Se jugará así Ganador del 1 Frente al ganador número 2 Ganador 3 Frente al ganador número 4 Número 7 En la primera, segunda, tercera y cuarta fase En caso de igualdad En el puntaje Luego del partido Para determinar al ganador Se aplicará el título sexto Artículo 23 del Sistema Nacional de Campeonato A El club que obtenga mayor diferencia de goles B En caso de existir igualdad de goles Se contará doble el gol marcado En el terreno del equipo adversario C Si aún persistiera la igualdad Se ejecutará la serie de tido Desde el punto penal Conforme a la norma FIFA Hasta definir al ganador Quinta fase final Los ganadores de la semifinal Jugarán un solo partido En campo neutral Designado por la Liga Departamental de Fútbol de Lima Para definir al campeón En caso de empate Después de los 90 minutos Se jugará una prórroga de 30 minutos En dos tiempos De 15 minutos cada uno Y de persistir el empate Se ejecutará tiro desde el punto de penal Para determinar al ganador Artículo 8 Calendario y fixo Primera fase Ida 4 de agosto Vuelta el 11 de agosto Segunda fase Ida 18 de agosto Vuelta 25 de agosto Tercera fase Ida 1 de septiembre Vuelta el 8 de septiembre Cuarta fase Ida 15 de septiembre Vuelta 22 de septiembre Y la gran final El día 29 de septiembre Los clubes que están ubicados En el lado izquierdo Serán visitantes En los partidos de Ida Bueno señores Se ha dado lectura A un extracto De la base De campeonato De esta etapa Departamental 2013 13 ¿Vuelta el 13? ¿Vuelta el 13? ¿Vuelta el 13? Gracias.